Peces moli. Estas especies son ideales para empezar con el acuario tropical. Son comunitarias y muy resistentes. Hay muchas variantes, molivalón, molécula de lira o molivelífera. Es fácil distinguir entre machos y hembras. Los machos tienen un gonopodio y las hembras no lo presentan. Son ovovivíparos. Esto quiere decir que las crías salen vivas y los huevos son incubados dentro de la hembra. Reproducen con mucha facilidad en el acuario. Por eso debes de tener un biotopo con plantas, raíces y lugares donde puedan esconderse los pequeños alevines. Pueden entrar en el biotopo a partir de la primera semana, ya que son resistentes a los cambios bruscos que sufre el biotopo en su ciclado. Ayudan a controlar algunos tipos de algas como las filamentosas porque las encuentran ricas en su dieta.